¡Suscríbete! Un aguacero en venganza que arrastre las hojas cerca del camino Me conducen de vuelta a casa Con torrencias de abundancia para no perder la fe Ojalá mi pueblo no fuera de ser A la brilla del río, ojalá que llueva café Y si no hay hoy, que llueva Pero que llueva con ganas, que no hay campeón hasta mañana Que caiga y después que salga, su amor no te salga Que llueva, que caiga al final, siempre que llueve en calma ¿De qué me sirve la calma del ojo del huracán? ¿A dónde se van las selvas que se llevó la tormenta? Mucha fuerza, mucho ayer, suerte en tu bendito empeño Ojalá se cumplan tus sueños Ojalá que se le dé Que llueva, que llueva, que llueva Que caiga, que caiga y ache Agua que no te bebe Dejala correr, déjala que fluya Que llueva, que llueva, que llueva Que caiga, que caiga y ache Agua que no te bebe Dejala correr, déjala que fluya Que llueva, que llueva, que llueva Que caiga, que caiga, que caiga Agua que no te bebe Dejala correr, déjala que fluya Que llueva, que llueva, que llueva Que caiga, que caiga y ache I walk it off your head 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 And now, celebrating life This song is a song to the life It says No, o sea Hay una cosita Antes de empezar hay una cosita Estudios recientes confirman Que las personas del público que hacen coro Viven más, viven mejor Y son más felices Eso no lo voy a inventar Pero me gusta que hagan el coro porque lo siento Parte de lo mismo, parte de la banda y es mucho más bonito Entonces Cuando yo diga Me tiraron a matar, me tiraron con ton Ustedes van a decir Pero sigo vivo Me tiraron a matar Me tiraron con ton Pero sigo vivo todavía Es un tipo que monto Pero es para arriba que voy Pero sigo vivo todavía Me dieron muro por la costilla Pero sigo vivo todavía Me siguen poniendo Sancadillas Pero sigo vivo todavía Soy un edicto a la vida Por eso me quiero tanto Y por eso mientras viva Yo voy a seguir luchando Lo que digan Lo que quieran decir Que hagan Lo que vayan a hacer Que pase Lo que tenga que pasar Yo sigo vivito y coleando Me tiraron a matar Me tiraron con ton Pero sigo vivo todavía Pero sigo vivo todavía Me hundí con ton Pero es para arriba que voy Pero sigo vivo todavía Me dieron muro por la costilla Pero sigo vivo todavía Me siguen poniendo Sancadillas Pero sigo vivo todavía Me dicen la pisciquilla Por insistente que soy Porque soy un atrevido Y no me doy por vencido Me caí pero me levanté Me equivoqué pero rectifiqué Me traicionaron y perdoné Me duele que me quiso joder Me tiraron a matar Me tiraron con ton Pero sigo vivo todavía Me hundí con ton Pero es para arriba que voy Pero sigo vivo todavía Me dieron muro por la costilla Mira Pero sigo vivo todavía Me siguen poniendo Sancadillas Pero sigo vivo todavía Valgo Más de lo que tengo Tengo Lo que necesito Y solo le pido a Dios Un cachito pa' vivir Soy Un sobrevivir Te voy Sin preocupación Siempre Con tan corriente Como el salmón Como el salmón Me tiraron a matar Me tiraron con ton Pero sigo vivo todavía Bendito que pongo Pero es para arriba que voy Pero sigo vivo todavía Me dieron muro por la costilla Pero sigo vivo todavía Me siguen poniendo Sancadillas Pero sigo vivo todavía Y cierro con ustedes Antes del aplauso Me tiraron a matar Me tiraron con ton Pero sigo vivo todavía Me dieron muro por la costilla Pero sigo vivo todavía Pero sigo vivo todavía Me siguen poniendo Sancadillas Pero sigo vivo todavía Gracias Gracias Seguimos vivo Estamos aquí Celebrando la vida Y eso es lo más importante De verdad que sí Dímelo maestro Y ahora nos vamos con algo De mi tierra De Baracoa Yo soy de Baracoa Soy cubano Pero soy de Baracoa Primero soy de allí De la primera tierra La ciudad primada Lo primero que se descubrió Cuando se llegó allí Ahí hay muchos géneros Muy típicos Muy tradicionales Y esto Aunque no llegue a ser Tan tradicional La letra sí es un canto De mis raíces De mi lugar De mi tradición Y se llama Palenque Benvé Dame tu bau Palenque Benvé Palenque Benvé Cachita Milón No tu bapas De que venden Cachita Milón No tu bapas De que venden Cachita Marrón De los montes Llevan Los cariborneros Y bajo Coco Café Cacao Palenque Benvé Toda Bendiciones Guirazoles Caso Sena Caché Caché Más La gente Hota Pero Caché El Un que trae un machete a molao, un tum tum pa' que, pa' chapear en los ojos que cierra los caminos. Cha, 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 hombre que voy a atancar con la maleta. Y chate, 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 y chate. Y chate, y chate, y chate, y chate, y chate, y chate. Y chate, y chate, y chate, y chate, y chate. Y chate, y chate. Y chate, y chate, y chate. Y chate, y chate, y chate, y chate. Y chate, y chate. Y chate, y chate, y chate. Y chate, y chate, y chate. Y chate, y chate. chate, y chate, y chate. 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 La matemática no vaya pero a mí No me da la cuenta, la cuenta no me da Ni para atrás, ni para adelante La cuenta no me da La cuenta no me da, no me da, no me da Ni para atrás, ni para adelante La cuenta no me da A mí me da lo mismo A mí me da lo mismo, me da La matemática no vaya pero a mí No me da la cuenta, la cuenta no me da A mí me da lo mismo A mí lo mismo me da La matemática no vaya pero a mí No me da la cuenta, la cuenta no me da Ni para adelante, ni para atrás Ni para atrás, ni para adelante La cuenta no me da La cuenta no me da, no me da, no me da Que no los de los verbos vamos a seguir muriendo la caña No me da la cuenta, ni para atrás No me da la cuenta, ni para atrás No me da la cuenta, la cuenta no me da lo voy a invitar porque vamos a hacer un clásico y como siempre digo no defiendo los clásicos por hacer sopa como se dice en cuba lo defiendo porque forma parte de mi tradición porque son canciones cubanas que le han dado la vuelta al mundo y siento un placer enorme cuando la interpreto en cualquier escenario que me pare esto se llama lágrimas negras al estilo de roncalunga en mis sueños de colmo en mis sueños de colmo bendiciones aunque tú me has echado en el abandono aunque ya han muerto todas mis ilusiones en vez de maldecirte con gusto y con no en mis sueños de colmo en mis sueños de colmo de bendiciones sufre la inmensa pena de tu extravío siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanco mío tiene lágrimas negras tiene lágrimas negras como mi vida este es el último tema que te escribo aunque sobre los motivos para decirnos adiós aunque me ignores aunque fingas nunca haberme conocido aunque venía que recuerda fue bueno mientras duró me equivoqué contigo y asumo las consecuencias perdí tal vez no luché con todas mis fuerzas mi templo mi musa si escuchas esta canción aunque me niegue recuerda fue bueno mientras duró sembramos en tierra infertil y cosecha multitud se rompió el hechizo cada cuarto no es su rumbo para aprender a perder porque no tenemos nada porque nada es para siempre porque todo se acaba que no se quiera que estés si escuchas esta canción aunque me niegue recuerda fue bueno mientras duró mirá si la muerte no es el final ojalá que en otra vida no volvamos en tierra sufro la inmensa pena de tu extravión siento el dolor profundo de tu cardida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras tiene lágrimas negras como mi vida y esta sí se la saben tu me quieres pegar yo no quiero sufrir contigo me voy mi santa aunque me cueste morir tu me quieres pegar yo no quiero sufrir contigo me voy mi santa aunque me cueste morir un jardinero de amor un jardinero de amor siempre a una flor siempre a una flor y se va otro viene y la cultiva jardinero que morir yo no quiero sufrir contigo me voy mi santa aunque me cueste morir aunque me cueste morir mira ausencia quiere decir olvido decir tinieblas decir jamás las aves suelen volver al nido pero los amores que se han querido cuando se alejan no vuelven mientras tú me quieres dejar yo no quiero sufrir y ahora te toca a ti maestro ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Yo no quiero sufrir contigo me voy mi santa aunque me cueste morir ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Siempre más lindo se cierra usted ¡Bien! Y si vas al hombre Quiero que me traigas Una virgencita De la caridad De la caridad De la caridad Por doquiera que pires De mi te acordarás Y si buscas amor Hallarás soledad Porque todo el que olvida Recoge quimeras Donde quiera que siembra Donde quiera que siembra La flor de amistad Y si vas al hombre Quiero que me traigas Una virgencita De la caridad Y si vas al pobre Quiero que me traigas Una virgencita De la caridad Y si vas al pobre Quiero que me traigas Una virgencita De la caridad Quiero que me traigas Una virgencita De la caridad De la caridad De la caridad Lindo De verdad es super lindo Cuando veo que esas canciones cubanas Tan antiguas La gente logra Sentirlas A mi un placer Entonces Pero ahora si nos vamos Con algo de nosotros ¿No? Si Va Estamos estrenando tema Esta noche Estamos estrenando tema Esta noche Si Un regalo para ustedes Esto no se ha tocado En ningún sitio Entonces Cuando quiera maestro Te dejo una canción Y nada más No sé decir adiós Tus malditas despedidas Dame la última mordida Que ya no temo Morir por tu veneno Y aún sangra la herida Sé feliz Sé feliz Sé feliz Sé feliz Supongo que así son Las cosas De la vida Supongo que no me rompes El corazón Que estoy en paz Ya sé que mañana te vas Cha la 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 Cha 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 la 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 Y algún día lo sabrán Y ese día mis recuerdos me sorprenderán Frente a un espejo marchito Con todo, con casi todo La' 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 la rem La' 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 la La' 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 la Chalala 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 Gracias gente Oye Esto sale porque Mis músicos siempre dicen que yo le meto Muchas letras a mis temas Entonces dije, bueno, aquí desde La Sirenita Hasta Leonard Cohen, hasta Ian Lucas O sea, tanta gente ha usado el Chalalala Y por qué yo no utilizo el Chalalala Si es un clásico Entonces Eso no se piensa mucho ¿Qué viene ahora? ¿Eh? Vamos allá Noche del clásico En la vida hay amores que nunca Pueden olvidarse Imborrables momentos que siempre guarda el corazón Pero aquello que un día nos hizo Temblar de alegría Es mentira que hoy pueda olvidarse Con un nuevo amor He besado tras pocas Buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan Llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme Recordar los tuyos Que inolvidablemente Vivirán En mí Noche del clásico Noche del clásico Noche del clásico Tearro Noche del clásico Noche del clásico Noche del clásico Seguidamente No, no, no. Y he besado otras bocas buscando como la sanciedad de... Y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos. Que inolvidablemente vivirán en mí. Que inolvidablemente vivirán en mí. Que inolvidablemente vivirán en mí. ¡Gracias! Me siento en este escenario un poco... Siento que si me juego mucho, tomo un instrumento. Pero... Pero súper bien. Entonces... Hay que moverse ahora. ¿Es lo que viene? ¿Sí? ¡Gracias! 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 Gracias por venir Faltó el bailecito El bailecito se lo sabe el baterista Lo ensayamos El baterista se sabe un pasillo Tiene que hacer el pasillo Con la conga Tira la palanca Y acelera 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 ¡Listo! Gracias, gente linda. Gracias a ustedes, de verdad. Esto también tengo que hacerlo obligatoriamente. O sea, tengo un repertorio muy amplio, pero si no hago estos temas me queda una tosa porque soy Guajiro Guantanamero. Guajiro Guantanamero, ¿eres de Guantanamero? Bueno, hermano, ven acá. Guajiro Guantanamero Guajiro Guantanamero Guantanamero Guajiro Guantanamero Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morirme Quiero echar mis versos del alma Guantanamero Guajiro Guantanamero Guajiro Guantanamero Guajiro Guantanamero No me pongan en lo oscuro A morir como un traidor No me pongan en lo oscuro A morir como un traidor Yo soy bueno Yo soy bueno Y como bueno Morirme De cara al sol Guajira Guantanamero Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamero Pachimba, quilombo, tumba, palenque, bebé Ay, mamá y ne Todos los negros tomamos café La tormenta me sacude Pero no me tumba Mis raíces son profundas Por eso sigo de pie Rumba Guajuanco Son conga, changuí, necón Vengo con tremendo iré A fuerza de fe Son goropos Son como mulata Que aunque el mundo esté al revés Te quiero criolla Siempre flor silvestre Amuro H Compay, compay ¡Albote! Compay, compay Compay, compay Compay, compay Yo quiero cuando me muera Sin patria pero sin amo Tener en mi luz a un ramo De flores y una bandera Yo vengo de todas partes Y hacia todas partes voy Arte soy entre las artes Y en lo norte Porte soy Compay, compay Compay, compay Compay, compay Compay, compay Compay, compay Cultivo una rosa blanda Que me da su mano franca Y para el cual que me arranca Y para el cual que me arranca El corazón con que vivo Dando mi ortiga cultivo Cultivo una rosa blanda 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 Compay, compay Guadira, guantana Venga que no se fuera tu identidad Compay, compay Compay, compay Compay, compay Compay Gracias 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 Estamos, 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 estamos llegando al final casi Que luego viene Jan, sí Esto se llama Cosa Buena y con esto voy a desearle muchas bendiciones a todos ustedes Pero, pero bueno, me dice aquí mi director musical que antes de eso vamos a ser el Nengón Vamos a hacer una cosa que se llama el Nengón Colorado que también es de mi tierra porque aquí Ella va a ser un solo Entonces, vamos, vamos a hacer un solo... Entonces... Vamos allá Música 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 Y baila conga ¡Soy! 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 ¡Vamo allá! Este es el avío, señores y señoras. Luego viene Yang y estamos pasados de tiempo. Pero no nos vamos a ir sin desearle cosas buenas. Cosas buenas, muchas cosas buenas. Es lo que les deseo, salud y prosperidad. Cosas buenas, muchas cosas buenas. La vida en una sola vamos a celebrar. La felicidad tocará tu puerta. Deja la pasar, deja la pasar. Lo bueno no pasa, se queda siempre. Por eso mi mente se enfoca en las cosas positivas. No gasto mi energía con gente vacía y rota. Lo que nos sirve, se bota la vida. No importa, deja la jodería. Que todo llega en su momento. Que todo pasa al tiempo, al tiempo. Tira pa'lante, no te detengas. Coge la vida como venga. Cosas buenas, muchas cosas buenas. Es lo que les deseo, salud y prosperidad. Cosas buenas, muchas cosas buenas. La vida en una sola vamos a celebrar. La felicidad tocará tu puerta. Deja la pasar, deja la pasar. En el club de Cuba, de La Habana, Alejandro Chávez. Cosas buenas, muchas cosas buenas. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!